La actualidad del marketing y los negocios. Éxitos 99.9 Ok, dos diecisiete minutos, amigos del Circuito de Éxitos. Miren, vamos a conversar con José Luis Rangel, lo tenemos aquí en el Estudio Gerente de Comercialización de ZET. Y es que ya nos va a decir él qué es ZET, porque de lo que vamos a hablar, a razón, pues, de esto que está ocurriendo con el chat de PT, Bar, son, bueno, ayer veíamos al Papa con un atuendo hecho con Mid Journey, con esa inteligencia artificial, y justamente ahí, pues, se están tomando identidades, hay estafas, hay engaños con esto, y bueno, obviamente, por suerte, hay gente que está estudiando esto y que está utilizando también maneras para que esto no ocurra, o enseñándonos cómo hacer para evitarlo. Así que tenemos a José Luis Rangel, que es Gerente de Comercialización de ZET. Primero, José Luis, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por venir. Muy buenas tardes, Graciela, gracias por la invitación, un placer estar aquí. ¿Qué es ZET? Vamos a empezar por allí. Ok, ZET es una... Las oficinas principales están en Eslovaquia, en Bratislava, la capital, y distribuimos software anti-malware a nivel mundial. Bratislava. Bratislava es la capital, sí, en Eslovaquia. Ok. Tenemos oficinas regionales en varios lugares del mundo. Nosotros reportamos a la oficina que está en Buenos Aires, Argentina, y en Venezuela somos los distribuidores oficiales de los productos. Trabajamos con canales de ventas, etcétera, y también llevamos... ¿Qué productos, Luis? ¿Qué productos? Tú dices de los productos, ¿qué productos? Mira, antivirus, hogareños, corporativos. Tenemos también software para prevención de robo y fuga de información. Tenemos software también para backup de archivos y restauración de esos archivos, lo que es el respaldo de información. Y unos servicios profesionales también que requieren algunas instituciones, como bancos, por ejemplo, en grandes empresas financieras, que son servicios de pen-testing, ethical hacking, etcétera, que son pruebas que se requieren hacer para poder pasar ciertas certificaciones y seguir operando en ese sector. Entonces, vendemos básicamente eso. Ok. Ustedes hablaban de cinco razones para mantener el software y los dispositivos actualizados. Sí. Como formas para, precisamente, protegerse de esas estafas, de esos engaños alrededor del chat de GPT y de otras cosas que seguramente hay, ¿no? Sí, hay muchísimo malware por allí, sí. Fíjate, una de las cosas que ocurren, y en este país particularmente, en muchos países de América Latina, es que en el caso de las empresas, ven el gasto en soluciones de ciberseguridad, soluciones anti-malware, malware es software malicioso, lo ven como un gasto y no como una inversión. Entonces, una de las cosas más importantes es educar a la gente, educar a esos colaboradores para que no incurran o hagan clic en cualquier enlace que les llega, por ejemplo. Bueno, ayer mismo, una productora de nosotros, del equipo, el papá hizo un clic en un link y, bueno, empezaron a cobrarle unos reales. Sí. Además, está en Madrid, o sea. Sí, sí, pasa. O sea, y ya iban por, no sé, 30 euros. Sí, pasa todos los días. Salieron corriendo, pagaron el teléfono, lo, ¿cómo se llama eso? Lo bloquearon, lo pagaron ni siquiera, lo desconectaron. Sí, sí. Lo anularon. Lo anularon, para poder evitar que le estaban quitando plata. Es correcto, pasa. Y el cibercriminal está justamente pendiente de esas vulnerabilidades. ¿Solo por un link, José Luis? Solo por un link, sí. Pero explícanos esa parte, por favor. Mira, ocurre, Graciela, pasa que este tema es amplio, ¿no? Es larguísimo, yo lo sé, pero rapidito esa parte ahí. Fíjate, a la gente le llega, uno confía en cualquier cosa. Alguien puede hackear tu teléfono, puede tomar tus datos y la gente confía. Mira, Graciela, pásame los cinco dígitos que te van a llegar a tu celular. Probablemente es alguien que tú conoces o que crees que conoces. Y tú le dices, aquí están los dígitos y lo haces. La gente confía, independientemente del nivel educativo. Entonces, una vez que haces clic en ese enlace que te llega, eso te direcciona a otro lugar que no tiene nada que ver con el sitio original. Puede ser un link de un banco. Mira, el banco tal, está rifando unas tarjetas de crédito prepagadas. Entonces, dices, ah, bueno, me voy al banco XYZ. Resulta que cuando haces clic en el vínculo, se va a banco XYZ, pero la Z no es una Z, sino que es un carácter especial. Es de tu alfabeto internacional que te envía a otro lado. ¿Qué hace la gente? Ah, te llega un formulario muy parecido, casi idéntico, al de tu banco original y allí completa los datos. ¿Qué hace el cibercriminal? Ya te roba todos los datos. Credenciales, número de tarjetas de crédito, los PIN, todo, porque la gente confía y lo ve allí. Eso es ingeniería social. Ok, ok. Eso es lo que hace el cibercriminal. Sé que no puedes avanzar más, porque si no, no hablaríamos del para lo que viniste. Pero, ¿y esto qué pasa con el chat GPT y esto, entonces? Fíjate, con un chat GPT. Hasta el Papa lo vistieron distinto con mi Johnny. Sí, esto está, son modelos basados justamente en este tema de inteligencia artificial y lo que hace es, a través de textos, simula, ok. Puedes conversar, puedes hacer preguntas, consultas, como si estuvieras hablando con un ser humano normal y corriente. Porque justamente está alimentado con gran cantidad de información y texto. Hay algoritmos que construyen, reconstruyen algoritmos que elaboran la frase completa, el texto completo y la gente se está aprovechando de estos temas justamente para suplantar a esas aplicaciones. La gente quiere usar el chat GPT para hacer consultas. Sí, así funciona el chat GPT y ahora el bar. Pero a ver, ¿cómo hacemos para protegernos de eso, José Luis? Mira, es importante que la gente, una premisa que tenemos en el set es cero confianza. No confíes en nadie, ni siquiera los miembros cercanos a tu familia. Cuando te mandan una información, cuando te mandan un texto, cuando te mandan un hipervínculo, cuando te digan accede a esto, préstame tu celular para loguearme, tú no sabes a dónde estás accediendo, a qué sitio, en qué sitio estás navegando. Y tú no sabes si te están instalando o te dicen, descarga esta aplicación, Graciela, que es fantástica. Y resulta que la aplicación lo que trae es un spyware, que te pide la información, te roba la identidad o un adware. ¿Cómo sabemos, José Luis? Somos ingenuos, ¿qué hacemos? Es educación, es ser desconfiado, es asegurarse cuando haces clic que te lleve a la página del banco ese pasito. O sea, ver bien ahí, con lupa. Ser analítico, ser desconfiado, pero la gente no lo hace. Tú ves la página del banco, ves el banco del banco y ya piensas que es tu banco. Y ustedes hablan de cinco razones y me gusta que justamente lo han hecho así precisamente porque yo creo que eso se le queda a la gente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y es mantener el software y los dispositivos actualizados. Actualizadísimos, sí. Eso ocurre porque el software desarrollado por humanos, a veces hay bugs o hay errorcitos en los códigos, ¿ok? Y el cibercriminal se aprovecha de esos códigos. Por eso es que Microsoft, otras aplicaciones, las aplicaciones mismas, actualizan todo el tiempo. Están actualizándose porque de repente detectan algo, alguna vulnerabilidad y de ahí se aprovecha el atacante. Entonces, si mantienes tu aplicación actualizada, estás un poquito más seguro. Esa es una forma de blindarte un poquito. Es una forma de blindarse. La gente confía en todo y la gente no instala soluciones anti-marware en su dispositivo, incluyendo los celulares. El celular es un computador. Y ahorita, o sea, cada vez más, los celulares son más avanzados. Entonces, es importante que la gente tenga herramientas confiables y no gratuitas, ¿ok? Lo gratuito nunca es gratuito. Cuando algo es gratis, el premio eres tú, generalmente. Tu información. Y eso vale muchísimo. Es lo que está buscando el ciberatacante. Ok, entonces, mantener mi software y mi dispositivo actualizado. Actualizado. ¿Qué más? Es importante. La parte de las contraseñas que crea la gente, aunque no lo crean, la contraseña más utilizada en 2022 fue Password. Y anteriormente era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sigue apareciendo en la lista de contraseñas más utilizadas a nivel mundial. La gente debe crear contraseñas fuertes. La gente debe instalar algo que a veces nos da como flojera, o que nos parece engorroso, o nos toma mucho tiempo. Es lo que se llama el doble factor de autenticación. La verificación de dos pasos. Eso es importante. Todas las redes sociales lo tienen. También el WhatsApp, lo tiene TikTok, lo tiene Twitter, lo tiene Instagram. Todas las aplicaciones tienen ese elemento. ¿Qué te da eso? Te da un grado más de seguridad. Cuando uno habla de ciberseguridad, tienes que hablar de capas de protección. Tienes una casa, por ejemplo, a la energía. Tienes la reja fantástica. Tienes la cámara. Pero tienes una ventana donde no te alcanzó la plata. Y tienes un papelito, o tienes un plástico ahí o un cartón. Eres vulnerable igualito. El ciberatacante va a buscar la ruta más sencilla para atacarte. Eso también es fundamental. Ok. Y así evitas esta... ¿Qué tipo? Bueno, me echo para atrás. Tipex. O mejor dicho, delete. On dude. Delete. Estafas y engaños que se han hecho a través de GPT, de chat GPT, ¿cuáles son? ¿Los puedes enumerar? José Luis. Las estafas básicamente se logran cuando haces, creas una aplicación falsa que imita o simula a la realencia de GPT. Y la gente, por lo menos aquí en Venezuela, con direcciones IP tradicionales, no vas a poder descargarlo. La gente usa una VPN, que es una red privada virtual, para acceder. Pero entonces, si el criminal diseña aplicativo o diseña alguna web, por ejemplo, fíjate que el chat GPT solamente está para computadores ahorita, no para celos. Han salido gran cantidad de cosas falsas. La aplicación es que tú dices, descarga esto, es gratuito. Cuando te dicen gratuito, wow, la gente va a usarlo. Y por allí, ¿qué hace? Te direcciona a un sitio, a un Facebook, por ejemplo, y allí la gente se loguea, te piden unos datos, autentícate. Graciela Beltranquerías, colocas tu dato, colocas tu contraseña, te llevan, el sitio es idéntico, al cual quise te acceder originalmente, y allí es donde toman la información, ¿para qué? Para cometer un fraude, para robar tu identidad. Así como le hicieron al Papa, que lo vistieron con ese abrigo de Michelin. Sí, ha habido ya varios pasitos, sí. Sí, ha habido casos importantes. Ha habido casos importantes, sí, y también en la parte de plagio, es un temor que se tiene también por allí, a nivel académico. No solamente son estafas, engaños, sino también plagios. Delitos, es un delito, es un delito. Es muy fácil plagiar a alguien. Sí. ¿Y cómo se hace con eso? Bueno, hay que educar, educación creo que es lo más importante, es la base de todo esto. Fíjate que una de las investigadoras de laboratorio nuestro en Argentina, de análisis de malware, justamente descargaron la aplicación, la paga, empezó a hacer consultas, y tú le haces una consulta, por favor, chavete a diseñarme un código malicioso para atacar un servidor de esta naturaleza. ¿Y lo hace? Y te dice, entonces la respuesta es, la respuesta es, bueno, esto no es ético, pero te lo voy a dar. Aquí está el código de carácter, y te da todo el string de carácteres. Y te dice, te aviso porcia, para que sepa que eres un delincuente, porque vas a hacer eso. De hecho, en nuestro portal, WeLiveSecurity, que es un blog informativo sobre ciberseguridad, weleavesecurity.com, allí está justamente toda la transcripción de todas las preguntas que le hizo la investigadora a chavete. Claro, como para que tú leas eso y es pendiente. Esto es totalmente cierto. O sea, GPT, ¿cómo hago para hacer un ataque de esta naturaleza a una empresa que tiene dos servidores de esta naturaleza y tiene tantas acciones de trabajo? Y te dice, no es ético hacerlo, pero aquí te doy las recomendaciones, y te genera toda la data y todo el string de, todas las recomendaciones enumeradas para poder hacerlo. Bueno, 228, ¿qué hacer, José Luis, para que demos algo didáctico con relación a esto? Sí. Bueno, para evitar esas estafas, esos engaños, y además de mantener el software y el dispositivo actualizado, ¿qué hacemos? Mira, contraseñas fuertes, cero confianza, es la premisa nuestra, doble factor de autenticación. Es importante, cuando tengas redes sociales, y esas redes sociales apunten a correos electrónicos, no usas el mismo correo electrónico para todas las redes, usa correos distintos. Trata de usar un correo que no sea el personal, que no sea el institucional, si estás en una academia, si no, el empresarial, no. Trata de tener uno que creaste solo para Twitter, por ejemplo. Si te hackean o algo por el estilo, ya tú sabes que la data que está allí no va a estar comprometida, tu libreta de direcciones no va a estar comprometida, y no van a acceder a tu información. Que tiene uno en el correo electrónico casi toda tu vida. ¿Qué tienes en el celular? Bueno, y cuando le hacen a la gente las cosas estas por WhatsApp, que se sacan. Las estafas por WhatsApp. Se meten en tu vida así, justamente. El ciberterminal analiza, te estudia, ve cuál es tu estilo de redacción, no siempre lo logran, ok, pero en muchos casos utilizan frases, cosas que están de moda, el saludo que tú usas. Pero dices, bueno, pero con el Chagepete, habla como Graciela, digo yo, y si te ha oído el teléfono, pues hablará, pues, ¿no? Ha habido casos, no con Chagepete, pero con otras aplicaciones, donde hay suplantación de la voz de un presidente, de una corporación, donde hizo que transfirieran una gran cantidad de millones de dólares para otra cuenta, y no era la voz de él. Fue todo alterado. Bueno, José Luis, oye, ustedes están aquí en, ¿dónde? ¿Qué le decimos a la audiencia? Bueno, estamos ubicados aquí en Caracas, estamos en la Tecnópolis, en la Universidad de Simón Bolívar, estamos justo al lado de la universidad, en el centro de empresas, nos llamamos ECEP Venezuela, o los Intel, y tenemos redes sociales, nos pueden buscar por allí, arroba ECEP guión bajo VE, el teléfono es 0412-108, ECEP guión bajo VE, repito, es ECEP de tomate guión bajo VE. VE de Venezuela, sí, en Twitter e Instagram estamos allí, pueden visitar el blog Willip Security, allí información, totalmente actualizadísima, de todo lo que ocurre en materia de ciberseguridad, es un blog informativo, de los más visitados en temas de ciberseguridad, pueden consultarnos, hacemos charlas para empresas, sin ningún costo, es parte de nuestra responsabilidad social empresarial, charlas de concientización, para colaborar, y también estamos llegando ahorita a colegios, escuelas y universidades, con charlas, para prevenir a los jóvenes, en el uso de internet. Los negocios, las empresas tienen que protegerse. Tienen que protegerse, hay mucho ataque de ransomware, ese es otro tema que podemos discutir más adelante también, que es el robo de cifrado de información, y te amenazan con divulgar tu data, o también te cifran información, y te pedimos rescate. Es el ransomware, que es el secuestro de información. Qué locura. Pasa muchísimo, muchísimo. Muy interesante, José Luis. Muchísimas gracias por pasar por acá. un placer, de verdad que sí. Tan valiosa información, de verdad que sí. Entonces, José Luis Rangel, gerente de comercialización de ESET, ya saben. ESET Venezuela, sí. ESET Venezuela, es E-S-E-T-V-E, en las redes sociales. Hacemos pausa, y colocamos música, a las 2.30 de un minuto, aquí en el circuito de éxitos, colocamos Crowder House, Don't Dream is Over. Una obra.